Como te llamo al baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos baby, esto lo seguimos en el after party Como te llamo al baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos baby, esto lo seguimos en el after party Yo espero que conmigo ella lo menea, porque yo soy muy contento De una vecina que no voy a que el cuento no la vea, a la chupumum girl Con calma, yo quiero que como ella lo menea, porque yo soy muy contento Buena, vena, vena, venga a la vista, porque a mi lo que te vea, a la chupumum girl Yo soy una chica tan solita, compáñame, te trae un soco en tu visada Si me llamo al baby, esto lo sabe, y me llamo al baby Deja sin mirar como no me veas un pedido, vengo que a que te vayas Que tal que te quede si no me quito, tienes que ir a mi, pero te duro a mi Y me de la película, no tengo que ir a mi, y te doy a mi Y te doy a la derecha, porque yo me quise, no me quise, no me quise Pausate lo que va a hacer, échale, échale, échale la plaza, échale, échale pa'lante Y va a estar con calma, yo quiero que como ella lo menea, porque yo soy muy contento Tienes en la rica que ella lo menea, te vayas y mi click play Por arriba compárense a la vista, yo quiero que como ella lo menea, porque yo soy muy contento Y va a estar con calma, yo quiero que como ella lo menea, porque yo soy muy contento Tienes en la rica, por abajo hay una que me quise, a la chupumum girl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!